Y como hoy es Marcelo, pero aquí está Valeria Darry. Señor, da la vuelta. ¡Órale! Y como es Marcelo, pero aquí está también... ¡Bubita! Vean cómo se da la manometa hacia atrás. ¡Mortal! 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 Vean cómo lo hace Gaby Ravine. Ahora el espacio. Manometa, manometa, manometa. ¡Sí lo hizo! ¡Sí lo hizo! ¡Cómo no! ¡Sí lo hizo! ¡Ahora sí! ¡Sí lo hizo! ¡Cómo no! Vean nada más cómo lo hace. ¡Yesi! ¡Sí lo hiciste! ¡Cómo no! ¡Malometa! 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 ¿Qué ayudaba eso? ¿Qué ayudaba? ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Malometa! 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 ¡Y aquí está! ¡Ahí como lo hacemos ya! ¡No! ¿Qué pasa chiquis? ¡Li Se Lizando! ¡Baroma! ¡Baroma! ¡Yo! 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 ¡Oh! ¡Vean cómo lo hace! ¡Ruli Noyala! ¡Olé! ¡Oh! ¡Vean cómo lo hace! ¡La Coy! ¡La Buena Sosa! Bueno, ya llegó. Bueno, ya llegó. Es que no se entendió, señor, otra vez. ¡La Buena Sosa! Bueno, vamos a ver cómo lo hace. ¡Sí, qué lindo! ¡Muy bien! Yo creo que me había llegado, hombre. A poco, a mí. Dale, dale, dale. ¡Ah, ahí está! ¡La Buena Sosa! ¡Tin Tacones! ¡Ya, ya, ya! ¡La Buena, no, Buena, ya! ¡Sálvate, Buena! ¡Marina Sotelo! ¡Maroma, maroma! ¡Dale, dale, dale! ¡Vaya, vaya! ¡Maroma, maroma, maroma, maroma! ¡No, no, señor, no! ¡Marina quiere lastimarse! ¡No, no, no! ¡Así, déjalo! Creo que ustedes no fueron a... Ni un pandita me sale, señor. Ya lo vi, que ni los de dulce te salen. ¡Qué bárbaro! ¡Vean cómo lo hace, ninja! ¡Arí! ¡Maroma, maroma, maroma! ¡Vean cómo lo hace, Eduardo! ¡Marina Sotelo, barrio! ¡Marina! ¡Órale! ¡Tan rápido que no lo vimos, señor! ¡Tan rápido! Pues que vayan con su médico, que pregunten con la persona que más confianza le tengan, que no les dé vergüenza, que se exploren, y pues prevenir antes de lamentar, señor. Por supuesto que sí. Bien lo acabas de decir, este, Jessy. ¡Pregue, preve! Les dije que le quitaron este... No, no huele. Tú hueles a tigre. ¡Ay, qué! ¡Ok! El dientito. Ponga atención especial al final, señor. Es que el dientito está malo el finalito. ¡Quiero ver! Por favor, Berno, va a ver la escena original. ¡Venga, Berno! ¿Qué pasó? ¡Gracias! ¡Gracias!